El Departamento de Seguridad Nacional ha publicado una exención que le dará protección específica al gobierno en el Condado Star para seguir trabajando en el muro fronterizo. El siguiente reporte nos tiene más información. Esta exención otorga al gobierno el derecho de anular leyes previamente establecidas relativas al medio ambiente para construir más porciones del muro fronterizo. Hablamos con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Centro de Diversidad Biológica para ver lo que esto podría significar para algunos residentes en el valle. Hace dos días el Departamento de Servicios Humanos reclamó los derechos a esta exención que les permitiría pasar por alto varios mandatos federales. El Acta Clean Water, así como Clean Air, el Acta de las Especies en Peligro de Extinción, leyes de protección relacionadas con tumbas indígenas, sitios especiales indígenas. Esto en relación para continuar con la construcción de secciones adicionales del muro fronterizo. Esta decisión impactará específicamente a Salineño, Río Grande, Roma y Escobares. Estas áreas son el hogar de increíble vida silvestre. Estas son áreas que se han reservado para proteger la vida silvestre y el medio ambiente. Dordal comenta que muchas áreas sobre el río en el valle están protegiendo a especies en peligro. Las áreas junto al río, estas áreas de refugio de vida silvestre, son algunos de los mejores hábitats restantes en el valle del río Grande. Para Dordal, la preocupación es la exención de la ley de aire limpio. Los contratistas del muro fronterizo no serán monitoreados por los tipos de contaminantes que emiten al aire. Estos proyectos podrían emitir partículas del polvo de la destrucción, y eso puede afectar tanto la salud humana como la calidad del aire para la vida silvestre. Así como los topógrafos contratados por el gobierno federal continúan tratando de obtener acceso a los terrenos en el Condado Star, representantes del Proyecto de Derechos Civiles de Texas están informando a los residentes que ellos tienen el derecho a rehusarse en la firma de cualquier documento. Especialmente porque habíamos escuchado en el pasado, los agentes le han estado diciendo a los residentes allí que solo hay un camino atravesando el área, y no mencionaron un muro. El caso solo se archiva si el propietario sabe que tiene derechos. No hay derechos Miranda para los propietarios. Algunos residentes del Condado Star aún están demandando al gobierno por accesar sus terrenos. Sin embargo, sus audiencias se han retrasado al mes de junio debido a la pandemia del COVID-19.